Harper's Island Esta miniserie de terror suspenso mantuvo en tensión a toda la audiencia en sus 13 episodios durante la temporada 2009 de CBS. Mucho misterio y muerte sangrienta se esperan en esta tétrica isla. Grimm Con una peculiar mezcla entre el género policial y el fantástico, esta serie en emisión desde el 2011 nos muestra los dilemas de un detective que descubre que muchos de los monstruos de las historias infantiles son reales y que él es uno de los pocos capaces de percibirlos y detenerlos antes de que inocentes salgan lastimados. Being Human Serie británica de drama y corte sobrenatural con tres compañeros de casa muy particulares. En sus cinco temporadas desde el 2009 y que terminó este año, mostró la vida cotidiana y conflictuada de hombres lobos, fantasmas, vampiros y otros seres sobrenaturales. Friday the 13th The Series A pesar de no tener ninguna relación con la historia de Jason Borges, esta serie de 1987 aprovechó en sus tres temporadas el nombre relacionado a lo sobrenatural y la mala suerte para plantear una historia llena de objetos malditos y muertes sobrenaturales a finales de los 80. Rod Serling's Night Gallery Esta serie, presentada por Rod Serling, quien años antes fue presentador de la conocida Dimensión Desconocida, también fue en la que debutó como director Steven Spielberg. Con tres temporadas entre 1969 y 1973, esta serie mostró algunas de las historias de terror que marcaron esa generación. The Outer Limits En respuesta a series de corte sobrenatural a fines de los 60, ABC lanzó esta propuesta en 1963, conocida también como Rumbo a lo Desconocido, que con solo dos temporadas logró convertirse en serie de culto y tener una reedición de siete temporadas, transmitida desde 1995 hasta el 2002. Dark Shadows Como la primera teleserie de tema sobrenatural, esta innovadora serie para su tiempo dejó un gran legado para el tiempo moderno, que incluye la película del 2012 de Tim Burton y Johnny Depp. Cinco años al aire, entre 1966 y 1971, sentaron las bases para muchas de las series modernas del género. Twin Peaks Con dos temporadas entre 1990 y 1991, esta serie de horror y suspenso, creada por David Lynch y coproducida por Aaron Spelling, mostraba la comunidad ficticia de Twin Peaks y muchos extraños sucesos, mientras un agente del FBI investigaba la misteriosa muerte de una de sus habitantes. Alfred Hitchcock presenta Esta serie, presentada por el padre del suspenso, Alfred Hitchcock, es ahora parte de las series de culto entre los fanáticos del género. En sus diez temporadas entre 1955 y 1965, esta serie, considerada dentro de las mejores cien de toda la historia, nos dejó nada menos que 361 historias que quitaron el sueño a toda una generación. True Blood Siendo una de las únicas historias modernas de vampiros con mayor contenido de suspenso que de drama adolescente, esta serie se ha ganado una legión de fiel seguidores del mundo planteado por Charlene Harris en sus libros de The Southern Vampire Mysteries. ¿Le temes a la oscuridad? Transmitida en Latinoamérica a través de Nickelodeon por siete temporadas entre 1990 y el 2000, esta serie giraba en torno a un grupo de adolescentes denominado La Sociedad de la Medianoche y que cada sesión compartía una nueva historia de miedo. Buffy the Vampire Slayer Directo desde aquellos días en que los vampiros eran los chicos malos y valientes cazadores los combatían, llega esta serie de terror y acción juvenil, que no solo lanzó la fama a Sarah Michelle Gellar, sino a toda una generación de jóvenes actores. Siete temporadas desde 1997 bastaron para convertirla en una serie de culto con diversos spin-offs, cómics, videojuegos y más. American Gothic A pesar de solo haber tenido una temporada entre 1995 y 1996, esta serie de horror sobrenatural producida por Sam Raimi obtuvo múltiples nominaciones a premios y llevó a las pantallas a Sarah Paulson, una de las figuras principales de American Horror Story. Masters of Horror Producto de un colectivo no oficial de directores del género del horror, esta serie nos trajo historias que no dejaron dormir a muchos durante sus dos temporadas del 2005 al 2006. Al terminar su emisión, su creador Mick Harris continuó el proyecto con Fear Itself, The X-Files, una de las sagas de ciencia ficción y misterio más famosas de las últimas décadas. Desde su estreno en 1993, Mulder y Scully se convirtieron en íconos de la cultura popular hasta estos días. Con nueve temporadas, dos películas e infinidad de premios, no ha logrado ser superada por ninguna de las series que quisieron continuar su legado, The Twilight Zone. Llamada en Latinoamérica, La Dimensión Desconocida fue una de las primeras series especializadas en ciencia ficción, Fantasía y Terror. Tras sus cinco temporadas entre 1959 y 1964, se hicieron dos remakes, uno en 1985, que duró cuatro años, y uno en 2002, que solo tuvo una temporada por su baja recepción, Supernatural. Esta serie de terror y acción sobrenatural, protagonizada por los hermanos Sam y Dean Winchester, investigadores y cazadores de seres sobrenaturales, resultó tan exitosa, que sobrepasando las cinco temporadas que inicialmente se previeron, ha estrenado su novena temporada esta semana, Tales from the Crypt. Este clásico moderno basado en los cómics de terror de Easy Comics, es conocido en Latinoamérica como Los Cuentos de la Cripta. En sus siete temporadas entre 1989 y 1996, ha contado con estrellas reconocidas como Demi Moore, Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt, entre muchos otros. American Horror Story, una de las más elaboradas propuestas modernas. Estrenada el 2011, esta serie creada por los productores de Nip Talk, trae su tercera temporada con una nueva historia inspirada en las brujas de Salem. Con una muy pulida producción e historia, esta serie siempre cumple con hacerte temblar. The Walking Dead Ganador indiscutible de esta lista. Esta serie basada en el cómic de Robert Kirkman, estrenada en 2010 y con su cuarta temporada por estrenarse, ha sido una de las más exitosas series modernas de terror y del género zombie en la pantalla chica. Esta serie revitalizó el género y ha inspirado varios juegos como la serie de Turtle Games, ganadora del juego del año en los VGA 2012.